¡Ale, muy bien! ¡Ale, muy bien! ¡Ale, muy bien! Señoras y señores, queridos amigos, señoras y algún que otro señor. He tenido muchas jornadas felices a lo largo de mi vida radiofónica. Me han entregado, por los muchos años que tengo, en el micrófono muchos premios, pero sin duda, este que acabo de recibir lo supera. Lo superan emociones y lo superan en fantasía. Se lo acabo de entregar a mi mujer, que es, por lo que en este momento, a mis edades, lucho y vivo. He visitado muchos lugares de España que me ha proporcionado la radio, pero sin duda, esta fecha que estoy viviendo aquí en Zamarramala supera otros momentos tantos y tantos felices que he vivido. Señoras y señores, recibo con agradecimiento, ilusión y extraordinario entusiasmo el título de mata hombres y el alfiler que le acompaña. Lo hago pensando en la mujer y en lo mucho que ha luchado para defender sus legítimos derechos y conseguir la ansiada igualdad con el hombre. Igualdad de verdad, claro, porque como solía decir un amigo mío, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Falta mucho para conseguir que la mujer tenga la misma igualdad de oportunidades e idénticos emolumentos. Es verdad, es cierto que la mujer hoy manda más, gobierna más y es más libre, pero aún hay mucha tarea por hacer. En pleno siglo XXI todavía existen ideologías, religiones y credos que marginan a la mujer. Y la convierten en una sirviente fiel y sumisa de la hombre. A todos esos y a todo eso, al filerazo al campo. Recuerdo, y lo recuerdo como si fuera ayer, la llamada de una de las casas de los primeros años de protagonistas. Cuando el resto de las cadenas radiofónicas dedicaban la mañana a concursos, a radionovelas y recetas de cocina. Mientras tanto, en protagonistas informábamos y comentábamos la actualidad social, política y cultural. Aquella mujer me dijo que gracias a protagonistas estaba mejor informada que su marido porque él leía en el periódico la información del día anterior y ella, desde protagonistas, conocía lo que estaba sucediendo, dónde, cuándo, cómo y por qué. No tardaron las otras emisiones en copiar la fórmula y hoy, las mañanas de la radio son un retrato fiel de la realidad a todos los niveles. Pero nunca se me olvidará que en un principio sirvió para que la mujer se abriera al mundo. A lo largo de mi vida profesional he estado rodeado de mujeres, en la redacción eran mayoría absoluta y durante un tiempo compartí la mitad de los momentos de protagonistas con dos comunicadoras de primera que ustedes conocen, María Teresa Campos y Mercedes Milán. Yo siempre he creído en la igualdad entre los dos sexos, añadiendo además un matiz importante, que el hombre no es superior a la mujer. Las mujeres tampoco son superiores a los hombres, pero eso sí, ellas son mejores. Lo que ellas han aguantado de los hombres a lo largo de la historia es un tormento que nosotros no podríamos haberlo soportado. Las mujeres poseen una calidad humana más elevada, brillan por su paciencia, por su fortaleza, por su dignidad y por su tenacidad. Nosotros tendremos más poder, pero ellas tienen más fe y la fe, como sabéis, queridos amigos, mueve montañas. Todos los balones tendríamos que llevar a un alfiler de mata hombres para pinchar nuestro ego que se infla como un globo y nos aleja de la realidad. Admitámoslo, ellas, vosotras, sois mejores. ¿Vivas un camino de aprendizaje? No te preguntes por qué me pasa, sino qué tengo que aprender de esta situación y tira para adelante. Cuatro, la vida no para, no espera, no avisa. Así que vive la vida, porque la vida es corta aun cuando es larga. Vive el día a día y disfruta de todos los momentos, de cuando estás con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo. Vive el día a día y disfruta de todos los momentos, de cuando estás con tus hijos, con tu familia, con tu familia, con tu familia. Vive el día a día y disfruta de todos los momentos, de cuando estás con tu familia. No a prepararla, que lo apague. Va a quemar a alguien el aire, apágalo. Gracias por ver el video.